El recuerdo de otros guardianes, ¿podrías buscarlos por mí? Por supuesto Ah, dijimos que a Io le iba a dar el sándwich Tiene un olor fantástico, pero no sé cómo comerlo correctamente Es demasiado grande para meterlo en mi boca Pero morderlo así que se deshaga, que es nuestro diálogo, Dios mío Cómo puedo comerse... comer puede ser un reto, ¿no te parece? Sí Cuarto Y el doble, último, último yoro Hijo 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 ¡Gracias, Darkwing! ¡Se quedó pegado a punto de la vez! ¡Gracias! ¿Se volvió? ¿Se volvió la animación? ¡No se volvió la vida de ustedes! ¡No sabía qué es esto! ¡No! ¡No sabía qué es esto! ¡Hola, gente de Caldea! ¡Suscríbete al Mooncantor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí puedo respirar Segundo rol, vamos, con todo Bueno, no con todo, con todo, pero con todas las ganas Eso La del Kimono ¡Ah! Ya, 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 ya Ya me acordé, ya me acordé A mí no me ha vuelto a salir el caster viejito y sorable Aquí está la C.I.C. Claudia Pero Cadog no tiene su collar puesto No puede adicionar, no lo va a ser Cadog es un buen chico Cadog ha aprendido su elección ¿Te salió el alterio que dice Nicolai? Eh, sí Si estoy viendo, sé que me sale el NP-5 acá Y un par de copias más de la CD-5-3 ¡Ah! 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 Bueno, se va al 100 dice que... Sí! Yo, yo lo dije Se va al 100, ok Sí ¡Ah! 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 ¡Un lego! ¡El DJ moneo! ¡Un lego! No es por ser pesado ni nada ¡Pero es un maldito lego! ¡No! ¡Oh! ¡Me da pena pegarle! Sé lo que da en el arma que te desarma en un lego ¡No quiero pegarle! ¡No quiero desarmarlo! Ok, le pego a mi abumón ¡Hora de golpearlo! A él se lo busco ¡Ay! ¡Pega dos veces! ¡No! ¡Mira! ¡Le pego a este buen grande! No quiero desarmarlo ¡No! No 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 Diablos No pensé que se iba a desarmar de verdad Oh, que mal Yo cuando dije eso de que no lo quiero desarmar Yo lo dije en Webeo, no pensé que de verdad se desarmaba cuando lo mataban Oh No Oh 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 No, que mal Oh 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 Pobre Tartag le termina pagando los platos rotos del pozo La guana de las nubes, ¿Sabían que era gorda y se cayó desde el acantilado? Ja 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 Si, se supone que Ganju cuando era chiquita cuando era una niña así como Klee era gordita Era gordita Era gordita Y una vez llegó un monstruo gigante según la historia Y se comió a Ganju Y ahora te vas a preguntar Pero, mira, Ganju está viva y está acá ¿Cómo que se la comió? Sencillo El monstruo se comió a Ganju Pero como Ganju era tan gordita Se atoró en la garganta Y el monstruo se ahogó Y después Ganju pudo salir así como si nada Así de gorda era Pero es un... Es un Yaksha Con dos mil años aproximado Ganju que tiene más de tres mil Y finalmente Jong Lee con más de seis mil años Más de seis mil este viejo mierda Viejo sabroso Comprar cuarzos de la forma que lo hago normalmente La forma de hacerlo Que es la alternativa más barata, más fácil Es literal Ay conche de dolor esto, son fotos que hay que sacar Permiso Ay conche mi madre Me pego Dijo el ween de la canción Cuyo nombre olvidé Pero la canción se me hace gracia Mira ween esa sonrisa La poca La poca vitalidad que tenía se ha multiplicado Toda la vitalidad que he perdido A lo largo del trabajo el día de hoy Ween volvió a mí con esta sola imagen Dos preguntas Harán más Resúmenes de la historia de Fate Gois Si es así ¿Podrás hacer He Yan Kyo? Espera un poquito Mirad Quiero hacer más resúmenes Sí, pero estoy trabajando Así que valió la pena Ok, si me paro y me mato Estoy casi seguro Efectivamente ¿Puedo hacer armitas de hielo ahora? Nice ¿Tú te levantáis? No Uy, hay uno de esos ahí Medientas Medientas A ver si no te da vuelta La hago A ver La hago No le he re chujo Ah Ya Sigue siendo ustedes Ya veo Aguanté a mí otra vez, es la misma wey, me cago en serio, es la misma salvandorado por favor, una cegra por ultimo recibo las 5 estrellas algo es algo salvand que se va a grabar por favor what? what? weon? no no little ruta queda todo pescado no 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 por favor un servan doradito, de preferencia 5 estrellas de clase imparcial no 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 No, pero por qué Luis no se lo merecía Era tan joven Tengo que poner un team de catalizador Basado No en la voz y no en el personaje Basado en lo que dibujó Raita Quintoki entra yo, porque claro Quintoki lo dibujó Raita, pero Pero Murasaki también lo dibujó Raita Mamen Aquí está Con tu traje pulento, con tu traje Ingenialoso Ojo, team Raita, un catalizador basado Ah, verdad que tengo Raico Lancer Vamos a dejarla a ustedes al principio Que son las veraniegas Este es el team catalizador Patentado de Raita Para intentar sacar a Intentar sacar Ibuke ¿Lo ven? Tenemos chicas grandes Chicas voluptuosas, pero también chicas pequeñas Hermosas, tiernas Chicas reservadas, pero que también tienen una gran elevancia Pero por sobre todo, y lo más importante Tenemos pectorales y abdomen De los mejores Para rayar queso en ellos Ya, segundo rol entonces ahora por Ibuke Ahora que eche más Eris Voy a ser muy honesto Tu versión Lancer Seamos honestos No lo como mucho Y es un tanto triste Porque realmente me caí Me caías bien como para intentar usarte Sin embargo, he visto Que tu versión ahora Avenger Es bastante buena La he usado en algunas cuerdas Donde me han obligado Y tengo que decirlo No me arrepiento Si también me sale Soy feliz Pero aquí el objetivo principal Es Ibuke Y tengo más de 200 cuarzos para ella Así que Let's Fucking Go Si te sale Ibuke Tiene un rol por ella Dice Ibuke Tu suerte últimamente es muy surreal Dice Franz Sí Debe ser porque el verano pasado Insisto, no saqué a nadie No 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 me arrepiento No 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 la veo la veo Hola Hola Adoro cuando pone el oso así la encuentro demasiado tierna la quiero mucho Adoro cuando pone el oso así que ponga los ojitos así, de verdad. Ya, ¿cuánto pega? ¿Pega por todo alrededor? Balazo. Balazo. Gracias mía. ¿De dónde salió esa bola? ¿De dónde salió el erizo? ¡No! ¿De dónde salió ese erizo? ¡Qué asco más grande! Está bueno. Eres una vista aguda. Amigo, tengo miopía. Gracias. Pero tengo miopía. No tiene una vista aguda. Siento que fue un poco ofensivo para mí. No tiene una vista aguda. Pero con esta ascensión. Bueno, insisto. Se me hace tan tierna cuando ponen los ojitos así. Bueno, es encantadora. No tiene una vista aguda. No tiene sentido. No tieneonder. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. A ver si yo le pego a esta Bien ahí va, escudo humano, me parece Y ahora que tenemos eso listo No, era la espada, la cagué ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco más grande! ¿Con qué curación se lo tengo? Mira, mira, ahí es donde apunta mi espada No, espera, ahí es donde está apuntando mi espada Arribita de mi HP La curación dice cero ¡No tengo! Espera, este es un atajo, creo No sé ¿Será, pa? ¿Será, pa? Tú, andate ahí, por favor ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue, eh Da la vuelta ¡Das la vuelta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Dale! Hay que comerme uno de estos Vení, vení, vení Vení, Raquel Vení con los muchachos Mía, no te mueras, por favor Eso, eso, pégale, pégale Bien Oh, yo dije ya, esto tiene que ser la salida del atajo Y el otro está afuera en frente Y el otro viene Y el otro viene, no, 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 está bien A ese no, 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 no le voy a jugarle al verga Quiero, quiero ver Qué triste Qué triste Guau Guau, 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 guau Acabo de ver la retrasmisión, guau, hay algo Es Super Melee, qué asco Ok, hay un frame Hay un frame que lo vale Hay un Cochino frame De toda la especial Que lo vale No puedo detener la especial en medio Lamentablemente, pero hay un frame que lo vale No sé si lo vieron Y bueno Esos fueron algunos De los tantos momentos que tuvimos Durante todo el año pasado, 2022 Antes de que alguien diga cualquier cosa Sí, olvidé Hacer los mejores momentos 2021 Como ya les he dicho Muchas veces, la gran mayoría lo sabe Estuve trabajando mucho durante esa fecha Y se me olvidó, honestamente Se me olvidó, cuando ya era como abril-mayo Me acordé recién Que había que hacer el video Y a esa altura Ya da flojera hacerlo Así que les pido disculpas por ello Pero Al mismo tiempo también le agradezco Como siempre Por un año más en que Estuvimos todos juntos El año pasado fue Un buen año en general Gracias a que pude conseguir la Play Jugamos más cosas No lo de siempre También tuve mucha Muy buena suerte en Fade A lo largo de todo el año Lo cual Gracias señor Dios mío Sobre todo con el evento de grano Saqué casi todo el banner Y el del 2021 No saqué nada Así que Fue Fue un buen cambio de aire Dispositivo Y bueno Como siempre muchachos Se les agradece La compañía Los buenos comentarios Las buenas vibras Todo eso El que estén con nosotros O sea Conmigo Que estemos todos juntos Tanto para la gente Que me sigue Desde hace años Cuando empecé en Facebook Como la gente Que viene llegando ahora Ojalá que este tipo de videos Les gusten Y el contenido Que yo hago en general No me pregunten ¿Jona cuándo vas a seguir Haciendo las razones De las redes? Quiero hacerlo Sí Después de este video Tal vez Porque si es que no estoy Si es que no me llevan A trabajar otra vez Voy a tener el tiempo En cualquier caso Muchísimas gracias Como siempre a todos Chicos de verdad Desde el fondo del corazón Por todo Por seguir conmigo Hasta esta fecha Tanto la gente nueva Como la gente antigua Como ya dije Muchísimas gracias De verdad Ojalá que el canal Siga creciendo Pueda ser más grande todavía Y podamos continuar Haciendo este tipo de cosas Que no solamente Me entretienen a mí Sino que a ustedes también Y lo sé Porque gracias a sus comentarios Y sus sugerencias Se puede He podido hacer un video Como este Un saludo muy especial Para John Santander De los De la gente que comentó Porque Puta que me dio Una gran ayuda Con muchos de estos clips Que él me fue pasando Otras personas también Me ayudaron Y yo también busqué Algunos pocos Pero él ayudó un montón Así que Hermano de verdad Todo mi respeto para ti Con todo eso dicho Muchas gracias por La preferencia Como siempre Ojalá que el video Les haya gustado Cuídense Tengan todos Un muy Un muy buen año Tengan todos Un buen día Buena tarde Buena noche Lo que sea Que sea A la hora Que estén viendo eso Así que eso Se recuerdan todos Que estén bien Y nos estamos viendo Más adelante En los próximos directos Videos Lo que sea Gracias como siempre Por su compañía Y nos vemos Chau 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 chau